Tú no sabes quién soy, pero has citado mi nombre Que suenan todas partes como un huracán Chin dinamita soy yo, y voy a hacerte un coco Y chuliarte la piba por el morro Ella es mi fanatí, inventas es mi reino Y para tu papá nena soy como un más sueño A una guiripiole, a salir del talegro Y me lleno de plata por todo ello No dudas en buscarme ¿Dónde hay algún poncho? Pues donde Dios no existe, a Chirre no yo Adelante en la avenida O en el callejón ¿Dónde tú más canales? Te espero yo Oye 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 ¿Dónde has de besarme cuando tú quieres verme a mí sonreír? ¿Dónde has de besarme cuando tú quieres verme? ¿Dónde has de besarme cuando tú quieres verme? ¿Dónde has de besarme cuando tú quieres verme?